No tengo que mentirme Bien, podemos irnos Uno menos Hecho, un segundo Hecho, marcha Un explosivo listo, ha cubierto Tienes por la persona Falca Mira la palabra Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Sentido Pocah ¡Me he atado! ¡Joder, me he atado! ¡Respira, pichón me encargo tú! ¡Venga, ando leches a ayudarme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, me he atado! ¡Respira, pichón me encargo! ¡Gracias! ¡Joder, no puedo seguir así! ¡Vámonos! ¡Bien, podemos irnos! ¡Bien, cúbreme! ¡Vámonos! ¡A la mi familia! ¡A la ton TV! ¡ivala suerte! ¡Joder, pichón me encargo! Gracias.